Mi nombre es Marcos José García y estoy estudiando el Máster en Historia del Mundo en la Universidad Pompeu Fabre. Mi Máster nos centra tanto en explicarte la historia del mundo en sí como en darte método y metodología. Partiendo de algunos casos concretos, como pueden ser la formación y desinteresación de los imperios, el análisis de las persecuciones o de los genocidios, profundizas en aquellos temas que más te interesan partiendo de esas metodologías generales. Analizamos escuelas del siglo XIX hasta la actualidad, entre ellas el marxismo histórico, la escuela de la microhistoria y, por supuesto, lo que es la historia global, llamada World History, que de alguna manera es lo que da la característica clave a este Máster. Soy Teresa Segura García, soy un profesor Juan de la Cierva postdoctoral de la Universidad Pompeu Fabra y empecé el Máster en Historia del Mundo. Estaba muy interesada en la Historia indiana específicamente, y pensaba que un Máster que tiene una aproximación global de la historia sería un buen lugar para empezar esta exploración de la historia de la historia de la historia. La Máster en World History realmente ayuda a ver el mundo histórico. En ese sentido, es útil para las personas que quieren ir a la historia, pero también para las personas que están interesadas en la ciencia política, la economía, la sociología y muchas disciplinas en las ciencias sociales y en las humanidades. Los profesores son muy buenos y conocen perfectamente sus temas. O sea, que siempre te van a ayudar en el trabajo de archivos y también a enlazar tus conocimientos con otros autores que también tratan temas parecidos a los todos. El Máster en World History tiene muy pequeños grupos con mucha contacto con los profesores y eso realmente permite que todos puedan expresarse su opinión y también permite que se pueda desarrollar como un escolar. El Máster en World History opened a lot de doors para mí. Después de haber terminado, me appliede a hacer un HISTOR en la Universidad de Cambridge y fue aceptado, así que es donde cumplí mi PhD. Me recomiendo el Máster en World History. Primero, porque es un UPF. Segundo, porque de su desarrollo global y innovador. Y finalmente, porque es una muy fuerte forma de empezar tus estudios postgraduados y te abrirá muchos puestos para ti. Máster en точно F вторos. Iben a siitä Máster, aller. B0. Y estartiendo en frente a los comentarios. Openkek maquetes. Y por Wildله. Ibexs. Gratis. Cualcios,